Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya, versión CSGO, ya volvemos a llamas más convencional y también vuelve el hijo pródigo, don Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches, no he dicho hijo pródigo, yo en ningún momento me he ido, simplemente no me gusta hablar de estupideces, más de la necesaria, entonces no he venido al programa ese que habéis hecho. Tampoco viniste la semana pasada, el del jueves. ¿Y qué se ha hablado el jueves? Previa de la Pro League y el minor asiático. Jueves no pude. ¡Ah, amigo! Pero entero, me puedes criticarlo por el jueves, pero vamos, de hablar de... No te he criticado por no haber venido el de las 1 y media, yo te hablo el del jueves. Vale, vale, es que es incriticable que no venga a hablar de la chismosa. No, no, en ningún momento te lo he dicho... Eh, Rubén, ¿cuánto tiempo? Sí, parece que fue ayer. Bueno, fin de semana entretenido, el que hemos tenido por delante, hemos tenido finales del SL Pro League, hemos tenido SWC, hemos tenido minor asiático, hemos tenido el esperpento de la Madrid Gaming Experience, ¿Por qué es esperpento? Es esperpento, pues... ¿No te gustó que el tercer manpo fuera el día siguiente? Me pareció fascinante. Sí, fascinante es una buena palabra. Dentro de lo rey en lo que fue. Como quieras llamarlo. Y hemos tenido cierre ya del mercado de fichajes en la División de Honor. Ya a partir de mañana, de la jornada que inicia mañana miércoles, Rubén tendremos ya en teoría los 8 equipos de la División de Honor. 7. 7, bueno, sin contar a Alientec, efectivamente, y tenemos a los 7 equipos con sus rosters. ¿Cuánto crees que va a durar? Yo te digo día y medio, como no habla él. ¿Era esta semana la Super Week o la que viene? No, la que viene. Pues de la semana siguiente no pasa. Hombre, se acaba en un mes, ¿no? Sí, acaba creo que el día 1 de diciembre, justo un mes, sí. Bueno, pues para el día de diciembre solo 3 equipos mantienen roster. ¿Y de esos 3 cuánto llega luego a GamerG? Eso habría que verlo, ya es más difícil. Pero yo creo que más de 3 equipos cambian roster. Es posible. Bueno, vamos por orden. No sé ni si la página de la LVP va a estar actualizada, pero lo vamos a intentar. Existence mantiene el roster. Ya tenían a la plantilla cerrada. Tienen a Flippin, Enanox, Eastor, Pelk y Aeroz, que volvió hace un par de semanas de su inactividad. Snappy vuelve a puesto de suplente. Y este por lo menos es el equipo que menos cambios ha hecho. Además un Existence que Rubén parece que las últimas semanas demostrando mejoría. Veremos dónde está el techo, pero poco a poco sí que van a estar haciendo cositas. Sí, ya para empezar con lo de Madrid, la semifinal contra KPI, yo creo que a todos nos sorprendió que ganara Existence. Y con la facilidad... Fue 2-0, con eso ya te vale. Sí, fue 2-0, pero que creo que los dos mapas se fue 3-2. No, en el tren sí que ganó muy fácil. Sí, no sé si fue 16-5, algo así el tren, y luego 16-8, 16-9. 16-10 creo que fue, pero se hizo 3-2 de Eterro, o sea que el partido le iba a ganar. Y el otro partido sí que estuvo más igualado, creo, el otro mapa, que remontó, o fue la final, que no me acuerdo, un mapa de Existence que se fueron... La final fue que perdieron el primer mapa, ganaron el segundo en dos overtimes, y el tercero ya que lo acabaron perdiendo. No, pero digo, un mapa que se fueron perdiendo 2-3 y al final ese mapa lo acabaron ganando. Pero no sé si fue el segundo mapa de la semifinal o el que ganaron de la final. Bueno, Gaby, ¿qué piensas tú de Existence? ¿Van a seguir mejorando o lo de estas semanas es algo puntual? Yo creo que ya lo hablamos el primer día que conocimos la marcha de Blastinho de Existence, que era un bloque que iba a mejorar con el paso del tiempo y que era un bloque bastante compacto. Y yo creo que sí que puede mejorar. Es un equipo de los pocos equipos como tal que hay, porque los demás son mixers. Bueno... Quieras que no, yo creo que al ser un equipo, a la larga, eso, si bien a lo mejor en el skin individual no son tan potentes como pueden ser otros, pero míralo, otros no han llegado, y él sí, por lo dicho, porque es un equipo... Como dices, de skill individual, lo de Astor este fin de semana... No, no, me refiero a un general, no, de un nombre en particular. Evidentemente, Astor, la máquina. En años hasta un nivel también muy alto, pero sobre todo como bloque. Aunque se sigue atraventando a un parte CT. Bueno, poco a poco. Rubén, y Astor, la land es su consagramiento, ¿no? Sí, o sea, ha sido el mejor de Existence de lejos y luego también en Anos también ha jugado muy bien. Pues el mapa que ganaron de Mirage de la final fue casi por él, en vez. Bueno, siguiente equipo, Infinity, que ahora mismo aparecen como segundo clasificado y efectivamente tenemos la web actualizada. Nos aparece Slasher como coach, este yo no lo conocía, y a Torpe ya como quinto jugador tras la salida de Blastiño. Unos Infinity, Gaby, que la mayoría de sus victorias se han basado en nivel individual tanto de Death como de Blastiño. Bueno, ese cambio de este último por Torpe, lo que les debe ofrecer es más orden para los días en los que Death no esté al nivel. Sí, les va a ofrecer más orden, fichan y gele puro como es Torpe. Pierden a un gran jugador que lleva un split muy bueno como es Flastiño, que lo va a notar. Pero supuestamente si el equipo perdura en el tiempo, en el que no hace muchos cambios, debería notarse la entrada de Torpe en lo que tú dices. Pero también es cierto que hay que verlo, porque ya sabes que parece que bien, pero si le cambian a un jugador ya cambia la cosa. Y bueno, yo creo que sí que puede tener ahí mano Torpe porque va a estar bastante libre con la gente que hay en el equipo. Lo que sí ahora va a necesitar Infinity o Rubén es que Death sea más regular, porque Death te hace una semana estratosférica y otra semana en la que tienes que tabular en la partida para ver si realmente está. Ahora, al no estar ya Flastiño o sale él o Infinity lo va a pasar mal. Sí, porque antes cuando estaba con Flastiño, sí que como Flastiño era bastante más regular. Si tenía un mapa malo de Death, aparecía Flastiño, pero es que ahora él tiene que dar el paso al frente y ser el... Vamos a ver qué marca las diferencias en Infinity. Y veremos a ver si mantiene el nivel este irregular que ha mantenido o de al paso al frente. Bueno, mismo están en la segunda posición. A priori lo tienen bien para ir a GamerG, pero todavía hay muchos partidos por donde pueden pasar muchas cosas. Tercer equipo, G-Bots, que ha hecho también un cambio. Salía Mopoz, entraba Fer, también como IGL puro. Pero el debut quizá, Gaby, no ha sido el soñado precisamente para G-Bots, ¿no? No, no ha sido el soñado. Les eliminaron contra pronóstico de una manera bastante abultada. Siendo benévolos. No, no, dale, no seamos benévolos. Les cayó la del pulpo de coordenaditas. Sí, en las coordenaditas les dio... y Mopoz lo estaría gozando. Hombre, Mopoz estaba en el otro equipo como para no gozarlo. Por eso. Sí, les dieron por todos los lados, ya que me dejaron explayarme y... Y un severísimo correctivo. A este equipo Rubén habrá que darle tiempo, porque... Han pasado ya por tantas reestructuraciones tácticas, que primero era el IGL uno, luego otro. Canarito, que a veces lo es, otras veces que no. Canarito ya sabemos que tiene un estilo de juego bastante libre. Pasas de eso a fichar a Fer, que es un líder bastante más estructurado. Ya sabemos, quizá pasar de un equipo estructurado a un equipo alegre es más sencilla esa transición, pero al contrario necesita mucho tiempo porque, claro, jugadores que tienen ya el vicio cogido de tener mucha libertad, tienes ahora que cerrarlos en corto como tienes que cerrar en corto a las perras del demonio, Rubén. Sí, y tengo la puerta cerrada del pasillo, que voy a cerrar la del cuarto. Y lo que comentáis de lo de G-Boss, pues sí que una paliza les cayó para que andanos con chiquitas. Es que yo lo vi, pero vamos, que decía Gaby que Fer, fantástico, ¿no? No, es que de verdad quedó a ti, es que no vi nada del torneo este pequeño. ¿Qué torneo? ¿Estás insinuando que era un torneo menor? No, de los dos que se jugaron, el pequeño. Me refiero a eso, el torneo pequeño yo no vi nada. Perdieron de paliza y hizo lo que viene siendo un cucher. 0-17 el parcial, ¿verdad? Yo he comentado así de coña. 0-17 fue el parcial, ¿no? ¿De quién? De Fer. Sí, pero son cosas que pasan. No, no, sí, o sea, yo una cosa que he aprendido con el tiempo es que a un IGL no le puedes criticar un 0-17. O sea, es mal resultado, obviamente esperas que haga más, pero... Pero es que con la paliza que se llevaron... Claro, pero con la paliza que te llevas es justificable. Cuando no es justificable es que, por ejemplo, te lo haga en MTE o Galarito por decir un nombre. O sea, alguien que sí que esperas que te haga 20 frags, si se hace 0, lo notas. A Fer, en un partido normal no le esperas que haga más de 10. 10-12. Entonces, si te hace 0, es que, vale, tú lo estás haciendo mal, pero algo más falla. Sí, fallan muchas cosas, pero con la paliza que se llevaron tampoco es que fueron difíciles de rondas, las que se jugaron. Fue el caché 16-1, ¿no? Sí. Sí, porque el Miras... Bueno, el Miras también fue palizote, creo que fue 16-5. 16-5, sí. Que eran dos buenas. Yo, personalmente, no me esperaba tanta diferencia. No, yo tampoco. De hecho, yo pensé que iba a ganar el G-Bots. Es que debería haber ganado el G-Bots. Además, supuestamente, a priori, era para 2-0. Pues 2-0 para el flujo. Y ganaba la paliza. Todo esto de equipo coordenaditas que lo ha fichado el club Cadien, se llama, creo. Y nada, mejor debut imposible. Ganando la segunda división, la LAN esa de Madrid Gaming Experience. Pues, siguiente equipo, Kik. Otro que también ha hecho bastantes cambios. Oficializando la entrada de Blastinho. Kairi ya puede ser inscrito. En este Rubén sí que se va a notar mucho los cambios. Es que son dos jugadores. Y Kik llevaba arrastrando Stannins desde la primera jornada por el fichaje de Kairi. Pero desde la salida de Smile, es que ya eran dos. Ahora ya tiene que dar un salto importantísimo en calidad Kik. Sí, y ver si todo lo que han entrenado fuera división de honor. Luego lo pueden plasmar. Porque ha habido dos cambios. Que sí que han jugado bastantes clasificatarios para torneos. Y torneos este fin de semana. ¿Cuál fue la otra que perió contra Kp y la final? La de Barcelona. La de Barcelona. Han jugado dos LANs, que recuerde. Van cuartos ya. Y no sé. A priori deberían entrar a finales de división de honor. Sin muchas complicaciones. A priori deben entrar. Y se supone, Gabi, que en esta segunda vuelta deben escalar los puestos relativamente rápido. A nivel individual, hombre por hombre, son el mejor equipo de sobra de los que hay. Ahora mismo sí, además Kairi ya jugó muy bien, ¿eh? El torneo se le ha notado bastante suelto. Y Blastinho... Vamos a decir cuenta del lugar, pero vamos, Blastinho ha metido una acelerón en este split. Ya lo ha metido en su último equipo. Y de momento están jugando muy bien. Prueba de ello que ganaron. La primera LAN a la que han acudido este quinteto. No han ganado ninguna, Gabi. Hicieron final en... Ah, bueno, sí, la de ayer. Sí, sí, pues en la segunda, porque en Barcelona hicieron final. En la segunda, perdón. Pero sí, tienes razón, que iba con el Stunning, Blastinho ahí. Bueno, Stunning, igual de Stunning que ahora. Sí, bueno. Bueno, pero técnicamente está oficializado ya hoy. Sí, a ver, en la página de división de honor aparece. No sé si lo ha puesto Kik, pero vamos. Que salió la semana pasada de Infinity de manera oficial y cosas de esas. Sí, bueno, por la segunda LAN, perdón. Pero me refería a que han ganado ayer. De hecho, han ganado ayer, por lo mañana. Sí, es genial. Genial de Rimo. Maravilloso. Cruzamos ya el Ecuador. Baskonia. Salió torpe y fichan a Opio. Otro jugador canario, si mal no recuerdo. Baskonia, Rubén, pinta pozo. Te diría que sí, más que nada, también por el fichaje que ha hecho Kif. Vamos, que se va a tener que... Wow, Overgame va bien. Que Overgame... Sí, pero Overgame viene con... Con colchón. No sé si tiene de sacar 5 puntos. Ah, porque estoy viendo... Como Baskonia es que le saca 5 puntos a Kif. O sea, que tiene el mismo colchón que Overgame. Bueno, espera. Claro, claro, es que Baskonia de 4 victorias, 2, han sido por Forfeit. Luego otra fue a Kif. Y la otra, pues a ver. Claro, no, la cosa que te queda es que Baskonia de las 4 victorias lleva 2. Realmente hablando, deben estar a nivel de Overgame y de Kif. O sea, van a estar ahí. Pero sí, la verdad es que 5 puntos sobre Kif son muchos. Sí, y ahora sobre todo que ha quedado un equipo que es Alinteguía tiene toda la victoria por default. Sí, y ya sin esta ni cosas extrañas y sin lanes en este mes, ningún equipo debe dar ya Forfeit por otros compromisos. Sí, porque el minor empezado este viernes no les va a afectar a los que se vayan a apuntar. Y no recuerdo así otros clasificatorios. No, no, ya ni nada. Ya ni nada. Bueno, y si hubiera nuevamente los deberías de cara al fin de semana, los clasificatorios. Así que, bueno, Gaby, ¿tú qué piensas de Baskonia? Baskonia que al principio decíamos, por nombres, es uno de los equipos más flojos a priori. Quizás con Torpe podrían estar un escaloncito por encima. Pero ya viendo cómo han jugado con el Stannin estas últimas semanas, porque creo que Torpe ha jugado un partido si llega. Sí que te queda un poco el ronrón de que huele a luchar por el descenso. Sí, sí, yo creo que es un equipo claro a luchar por el descenso. No mucho más que nadie. Lamentablemente ahora pierden a Torpe y lo van a apuntar. Ya no lo estaban antes, yo creo que sí que van a apuntar por el descenso. Lo que habrá que ver es si Opio es mejor que el Stannin, que estaba jugando hasta ahora. Que lo tendrá como suplente, imagino, inscrito. Ah, pues no. Tiene a Canario y a Cristo inscrito. Como sea el Canario mítico de cuando yo jugaba, tiene que tener un par de años ya de ahí. Bueno, Overgame, Telepizza que también ha hecho cambios. Al final el cambio ha sido uno, porque salió Giga, entró Valros que estaba de suplente a ser titular. Después salió Kiebra y volvió Giga. Ruber se ha ido el mejor jugador, al menos para mí, del equipo. Sí, que te diría que ha sido el mejor. Y Overgame, con lo bien que pintaba la fina jornada. Y luego pilló todas esas tres jornadas de perder y empatar. Y han pegado un... Para que guste un bajón y un bluff bastante considerable. Ahora ya mucha responsabilidad, Gaby, en Giga y Amic, que son los que habitualmente daban un paso al frente junto con Kiebra. Sí, pero es que lo que te digo, WoW empezó muy bien el split. Acuérdate que le nombramos MVP en la primera jornada, ¿no? Sí, 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 sí me suena. Pues ha desinflado bastante y yo creo que también es un equipo que ha dado a estar por el descenso. Pero como también dijimos en la previa de que empezó la Liga, que nos sorprendió esas dos o tres jornadas. Pero que bueno, que al final se puede confirmar que sí que ha luchado por el descenso. Sí, llevamos varias semanas diciendo que quizás era un poquito de imaginaciones nuestras. O sea, que sí que es cierto que estaban jugando a un buen nivel. Pero que todo iba a ser colchón para que en el momento que empezase la segunda vuelta y a todos los equipos confirmados y con sus alineaciones titulares empezaran a bajar. Rubén, al igual que Vasconia, son cinco puntos sobre Keefe. Dada la igualdad y el hecho de que haya empates, etcétera, 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 a todo ese tipo de condicionantes, a mí me resulta bastante complicado que se dejen recortar esos cinco puntos. O sea, que ni para adelante ni para atrás. Sí, es que para pasar a hablar de Keefe, es que Keefe tiene que ganar a Vasconia y Overgame para poder optar a salvarse. Es lo mínimo que tienen que hacer. Sí. Y esperar que Overgame y Vasconia pierdan todo lo que haya contra los de arriba. Ganar ellos y luego ya a ver si pueden rascar algo. Pero lo de Keefe también tiene bastante... A mí es un equipo que no me parece tan malo, pero ha tenido jornadas bastante malas. Sí, es que es un equipo que estamos ahí un poco contrariados por lo que podía ofrecer y lo que está ofreciendo realmente. Se ha ido Zoken, entra Kalas, pero Gaby, eso sí que lo comentabas tú al principio, se espera mucho de Humans, no está terminando de entrar. A ver si el fichaje de Kalas, que a priori es un jugador con más experiencia y de un nivel superior, puedan mejorar sus resultados y su rendimiento. Pero pinta tarde y ya he complicado todo. Sí, tarde y complicado, se esperaba bastante más de ellos, al menos yo. Vamos a ver con entrada de Kalas, que tiene buen quinteto. A Vincenzo Zinqui, que lo hizo ya bien en G-Bots. Y ahora con entrada de Kalas, que es un jugador veterano y que va a dar pausa al equipo y de trabajo, digamos, de campo. Vamos a ver si Uma. Yo espero mucho de Uma y sigo esperando. Pero puede venirle muy tarde ya a Keefe esto. Con el quinteto que tiene Keefe a priori no debería tener problemas para descender. Y de hecho está bastante mal porque está ahí abajo. Es que son cinco puntos los que tiene que recortar. Es una barbaridad. Muchos puntos. Tiene que ganar básicamente todos los partidos de segunda vuelta, menos uno o dos. No, menos uno. No, la clave está en ganarle a Obergin, ganarle a Baskonia y rascar algún punto a los de arriba. A ver, por roster... Por roster deberían poder hacerlo. Pueden rascar mapas. Y más conociendo que G-Bots se puede dejar ir muchas veces. La X-Stand también les puede pillar en un renuncio. Sí, G-Bots a las de la noche sabemos cómo juegan. Sí, bueno, a lo mejor ahora ya que tienen el quinteto no juegan tan así. Pero sí, esos dos partidos tienen que ganar así o sí. Son de vida o muerte y luego ya ganar un mapas o partidos completos a alguien. Por cierto, espectadores, si os pega una petadita el stream, es cosa de los seres de Twitch. Porque a mí me empieza a salir el cuadro así en colorado, parece que se pierde en frames y al rato se vuelve a estabilizar y se pone en verde. O sea, no es cosa de mucho, pero creo que más o menos está estable. Esta semana que inauguran ya los fichajes, esta jornada ya número 7, Infinity Existence. Vamos, que empezamos segunda vuelta. Bergen Keefe, G-Bots, Alien Tech. Bueno, victoria por defecto para G-Bots. Kik, Baskonia. El jueves Rubén... Aquí, bueno, ya dijimos en la ida que Existence le debe meter 2-0 a Infinity y Blastinho no quiso, de hecho fue al revés. ¿Ahora qué esperamos? Deberíamos esperar otro 2-0 de Existence a Infinity, como dijimos, pero luego no paso. Gaby, ¿tú cómo lo ves? Ahora mismo con la inencia que trae Existence de los partidos anteriores, más lo bien que han jugado en la última LAN, yo creo que sí que deben ganarle 2-0 a Infinity. Deberían. Deberían, pero es que ya sabes cómo es esto, cambia mucho con el... En España cambia muchísimo y me vas a dar la razón, yo creo que... ¿Cómo acometen los partidos online de las LAN? Anímicamente es otro rollo. Sí, es otro rollo y cambia mucho. Entonces sí, sobre el papel sí, pero yo es que después de todo, de la primera vuelta, a pesar de que ahora los restos ya están finiquitados, no doy por seguro nada, aunque a priori... Debería ser un 2-0. Overgame, Keefe, primer partido ya con el drama del descenso. Aquí este partido, si lo pierde Keefe, Rubén, pueden ya ir pensando en 2017. Sí, mañana es... Si no ganan, ya están prácticamente descendidos, creo yo. Que a lo mejor luego son capaces de ganar las otras jornadas, pero mañana ya es la primera final que tienen. Es que aquí ya sí pinta complicado. Recién he estrenado el roster, como aquel que dice, Gaby, te encuentras ya a un rival directo, que si ganas te pones ya a dos puntos de él tan solo. Si empatas, el gap sigue ahí igual, pero si pierdes es que ya sí que te despides a un mes de terminar la temporada, al menos de pillar overgame. Luego te quedará el duelo con Vasconia. Pero si uno de los dos a los que tienes que pillar se te marcha de las finales de cambio, simplemente ya anímicamente a la hora de afrontar el resto de jornadas, se te hace todo bastante más puesta arriba. Sí, deberían ganar y como no ganan yo creo que... Hombre, no matemáticamente, pero se puede dar por finiquitada su participación en este split. Luego tendrían la promoción de descenso contra los que vengan de los torneos clasificatorios, pero bueno. Y Kik Vasconia... Rubén, a mí me cuesta mucho pensar que no va a ser más que un trámite para Kik y que no vamos a hacer demasiado tarde el programa del jueves. Debería. O sea, si no hay problema con los servers, que es la otra, debería... el programa 11 y media acaba la final, acaban los partidos más o menos. Es que además Vasconia muchas veces lo que hemos visto jugar dos dos, lo piqueaban. Y dos dos es un mapa que aquí le viene al pelo, porque tiene varios AWP como son Kairi y Blastinho. Lo mires por donde lo mire y lo coja por donde lo cojas, Gaby. Y hay muy pocos detalles que te hagan ser esperanzador con la idea de que Vasconia puede rascar incluso un mapa. Es que en principio debería ser 2-0 muy cómodo para Kik. Debería. Pero a lo mejor se hagan un mapa, no lo sé. A lo mejor es el típico partido de Spurs de la LAN que pueden rascar algo o... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero vamos, partido importante para Vasconia. Si consigue rascar un mapa, yo creo que él... Que vamos, se puede andar con un canto. O sea, un mapa sería ya... Un empate... Es que Overgate, digo Vasconia, como gane a Keefe, que puede pasar, o empate con Keefe y saque un par de mapas por ahí, yo creo que ya hasta se salva. Bueno, partido ese último, el de Keefe contra Vasconia, que tanto Overgate como Keefe va a ver de reojo, porque según el resultado que se dé en su partido, Vasconia en su presumible derrota puede irse al pozo. Si gana Overgate, se deja a Keefe a 8 y se deja a Vasconia también a 3 ya. O sea, se puede empezar a librar un poco del tema del descenso. Si gana Keefe, se va a poner a 2, tanto de Overgate como de Vasconia. Y se puede apretar todo muchísimo más. Así que... Partido que van a ver de reojo. Cerramos por aquí el apartado nacional. Por fin, vamos, a lo bueno. ¿Pasarás del minor asiático primero? Efectivamente, es decir, pasamos ya a lo bueno. Minor asiático. Me estás haciendo daño. Tú solo te lo has buscado. Me estás haciendo daño. Eh, llegas a estar callado y seguimos el orden normal. Pero te vanaglorias, minor asiático. No me vanaglorios. Simplemente digo que es una pena que el equipo del pueblo perdiera en su cancha contra C9. Ahora hablaremos de ello. Bueno, ya que estamos de minor asiático, Rubén. Te lo hacía la del último minor. Que sí que no, que parece que me van a ganar, que puedo liarla. Y cuando llega ya el loser braque, es velocidad de crucero. No es velocidad de crucero tampoco. Que estuvieron a nadie que los de Inal a Cibercena. Ya bueno. Ya como fue, pasaron el mapa ese que acabaron en 38.037. O como acabaran. O 38.037 es una paliza, eh. Eh, como fue 38.033 o una cosa así. Pues te lo diría ahora mismo. Como fue, pasaron ese mapa ya el Cable lo ganaron fácil. Y en la final... 36-33. Pues 36-33. Y la final, pues, lo que ya dije, que René Guise la soplaba. Ellos ya están clasificados. Y le doy igual, 30 que 15. Y a Taylo igual. Las finales de los Minors cada vez son más insustanciales. Son como Juan Camus, eh, Rubén. No, no, no me metas con la tarde. Por favor. No. Mira que es que he dormido la siesta de todo para estar bien y no me puedes hacer esto. No me lo puedes hacer. No me lo puedes hacer, por favor. Era totalmente necesaria. De verdad, si lo piensas objetivamente, ¿era necesaria? Sí. Vale. Lo dejo en tu mano. Bueno, eh... ¿Has visto tú algo del Minor Asiático, Gaby? No. O sea, no me he visto ni la punta de nariz los dos últimos días. Correcto. O sea, no sé ni cómo estoy de pie ahora mismo. Bien. ¿Estás de pie? No, bueno, da igual. Rubén, no sé a ti. A mí René Gris me dio buenas sensaciones. O sea, hay otros Minors en los que parece que ganan por decreto, entre comillas, porque por talento sí que son top 2 asiáticos sin demasiadas dudas. Pero aquí tuvieron momentos de mucha lucidez, jugaron bastante bien. Perdieron contra Tylo, que dentro de lo que cabe es lo esperado, pero el resto de los partidos más o menos solventes. Sí, y sí que puede ser a lo mejor que Tylo y Cibersen ya se están despegando totalmente del nivel del cese asiático. A Tylo sí. Tylo ya está para jugar con equipos tier 2 de Europa. Y Cibersen a lo mejor esta ya para pegar el paso de ese. Cibersen se llevó 2-0 de Renegades y poco más. Bueno, es que Renegades estoy viendo. A ver, Renegades. Y 16-1 a Bot, 21-19, bueno, sí, 21-19 le ganó a Cibersen en grupos. Luego en semifinales 2-0 a MP Project, 2-0 a Cibersen. Bueno, es que hasta la final, o sea, aseguraron la plaza en el clasificatorio sin ceder un solo mapa. Estos Renegades normalmente, Gaby, que tú sí que te acuerdas de otros minors, suelen dejarse cosas y acabar llegando renqueantes. Sí, sí, suelen llegar, de hecho, siempre, acuérdate, que tenían que ir por los en estos minors y perdían en grupos. O quedan segundo de grupos, perdón, y luego iban esto, pero esta vez no. Qué extraña, que no hayan. Yam, Yam, Yam. Es que como Yam ya no tiene que llegar a la WP... Está más liberado. O sea, que sabemos si es que lo habéis visto, porque yo el último que vi, la verdad, han sido... Españolitos un poco y evidentemente la final de SKC9. ¿Sigue con la barba de mendigo? Pues que no, que sí. Es que no me fijes si te digo la verdad. Sí que estuve viendo un par de partidos en el minor y vi el escenario, pero no me fijé. ¿Tú lo viste, Rubén? No, pero diría que sí. O sea, ¿os fijáis en las pistolitas y no lo importante, que es la barba de mendigo de ella? Si te digo la verdad, en el minor me llamó más la atención las caras que ponía Natu mirando a sus compañeros en la mesa de analistas. Que le faltaba preguntar, ¿oye, te vas a terminar de comer eso? Y sí, yo vi partidos. Qué bueno, que hablando de comentaristas, ¿visteis el beso? Sí. Qué bonito. Precioso. Bueno, ¿eso era por el stream ese charity o algo así? Hicieron una campaña contra el cáncer, pero no me acuerdo, creo que era por uno en concreto, no me acuerdo por lo cual. Creo de próstata, porque si se va a hacer un examen, una colonoscopia, creo que es por eso. Pues eso, y pusieron hitos según el lío que fueran recaudando y uno de los hitos era que se daban un beso esos dos. Pero es que a Henry G le gustó. Ya lo vi. ¿Y por eso qué te iba a decir yo? ¿Por eso era lo de dejarse el bigote? Efectivamente. Ese es el Movember. Claro, pero es que viene una cosa relacionada con la otra. Vale, 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 vale. Que yo ayer doné, por ejemplo, un stream charity. ¿Ah, sí? ¿De quién? De perretes. De saga. Ah, bueno, si es de perretes, bien donado está. Mira, que me crees, además. Por supuesto. Pero sí, yo vi el besito. Y a Natu sí le vi, porque estaba en la mesa esa, que el pobre estaba a la derecha, y estaba como muy aislado. Y se le iban los ojos por todos lados. Era súper turbio eso, porque tenían a los caster y los analistas todos juntos. O sea, era una mesa de cuatro en la que los caster estaban en una esquina, casteaban, y acababa el partido, y en la misma mesa, los demás. Es que tengo que decir una cosa, chat, porque hoy no hay magia. Hoy he pospuesto las magias porque era un partido, o sea, era un llama muy importante. Ya. O sea, ¿qué tal va la relación con tu raíz? Ahora que no me estás escuchando, son muy malos. Mucho. Ay, 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 ay. Pero mucho. O sea, tú te imaginas juntarte con 19 Rubénes del CS. Uf. Pero en otro juego. No, no, quita, quita. Pues imagínatelo, pues eso. 19 no, pon que 15. Uf. Y aguantado. Ah, que es duro, eh. A que ahora que te lo he dicho así es muy duro, Goto. Es durísimo. Pues eso es. Lo que no sé es cómo sigues. Bueno. O cómo dura tanto. Pues eso. Porque yo no me frustro tanto. Soy constante. Ya. Bueno, hablando de Pachangas. Ya la última. Y ya después le dedicamos lo que quede de tiempo a lo de la Pro League. Alternata Dax. Campeón de la SWC. SWC. Muy, muy extraña Rubén. Ha habido partidos con resultados sorprendentes. Equipos que se han ido a las primeras de cambio sin tener por qué. Equipos que han ganado encuentros sin tener por qué. Ha sido generado un torneo extraño. Yo vi que LDL se le ganó a Space Soldier 2-0 y dije ya está. Aquí no tengo nada más que ver. Es que fue todo lo... Ahí tenéis el bracket en pantalla. Vamos a ver si lo cojo todo. Platinum, plantándose en semifinales, ganando a E-Game y a Epsilon. Que es que esa es gorda. Por aquí, LDL se ha ganado a Space Soldier 2-0 que comentas. Fanatic Academy ganándole a Heroic. Sí, pasa una cosa muy rara. Lo de Keef, siempre que hemos visto jugar alternata atrás, Keef ha jugado muy bien. Y ahí todo frageando. Es que es buenísimo ese chico. Pero sí, lo de Heroic clama al cielo porque Heroic era claro favorito. Sí, pero quizá con lo del cambio no llegan todavía demasiado rodados. Sí, no, pero bueno. Estos equipos daneses funcionan bastante así. Tres meses bueno. Y luego ya bajan de golpe. Yo quizá a lo que achaco tanta aleatoriedad en los resultados. Es que en una de las entrevistas leí que de los ocho de los Minos seis estaban aquí. Entonces había Rubén, mucha pachanguita, muchos partidos a la AIM. Que de los aspirantes serios nadie quería señalar nada. Sí, tiene sentido. Pero vamos que si de los ocho que van al Minos seis estaban aquí. Realmente eso sí se pelea en una plaza porque quiero creer que la otra es de la que da Godset. Bueno, no creamos tanto. Quiero creer. No creamos tanto. Que esa va a ser maravillosa. Gambit. Primero evento más o menos serio, Gaby. Un poco lo he esperado. Partidos que se les atascan. Otros que los ganan cómodos. Un poco lo que puedes esperar de un equipo nuevo. Porque cuando los jugadores individualmente están finos, sale todo. Pero en el momento que no están finos y empiezan a notarse las carencias a nivel táctico, empiezan a dejarse resultados. Sí, es que ya te cuenta que tampoco llevan tanto tiempo juntos y es un equipo de cocción lenta. Pero esto tiene a Zeus ahí. Bueno, tiene la plaza para el Major. O sea que no tiene prisa. Bueno, por eso, creo que si les interesa. Y lo dijo Zeus en la entrevista que le hiciste tú. Que su objetivo es pasar de grupos en el Major. Bueno, de aquí creo a final de año tenían la Dreamhack y poco más. Bueno, el Acer Predator Master. Sí, el Acer Predator que lo dijo él. De hecho dijeron que este mes ni van a poder casi entrar porque estaban todo el rato viajando. Claro, o sea tienen eso y tienen Dreamhack Winter. Y acaba noviembre y luego vendan diciembre con las navidades y tal. Y ya ha generado preparar el Major. Pues habrá que ver. Space All Lears, Rubén. Un poco lo de siempre, ¿no? Space All Lears capaces de hacerte un resultado inesperadamente bueno. Y capaces de dejarse partidos que no deberían. O sea, ves que le alcanza Gambit y piensas, vale, parece que hay que tomárselos en serio. Y luego pasan a Semis y van contra equipos de X-System 2-0. Un poco extraño todo, sí. Bueno, Alternate Attacks, que no paramos Gaby de decirle dos mentiritas y cosas porque se metieron en el quali de la league sin saber todavía un poco cómo. Siguen dejando destellitos. Es que es lo que hemos dicho siempre. Es un equipo que es muy regular, como todos los equipos alemanes, pero que cuando las cosas funcionan, tienen cosas. Perdón, es que está leyendo lo que han pasado ahí. Sí, tienen cosas, pero ¿qué tienen? A Kev. Individualidades. A Kev. Claro, tienen a Kev, que es como siempre funciona el T3 cuando Kev juega bien. Y que más o menos juegan bien. Sí, 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 pero vamos, Kev le hemos visto ya muchos torneos. De hecho, en el torneo que más destacó fue un acerperato más este año pasado, puede ser. Ahí fue donde lo descubrimos. Sí, sí, por eso. Pero que aparte destacó muchísimo. Y Kev suele cumplir siempre lo que también es meritorio. Que no es un equipo que ha hecho tantísimos cambios, porque al menos tres de Alternate Attacks el año pasado. Si no son cuatro, sí, en verdad. Creo que eran cuatro. El único que salió fue Estefan, que se fue a pinta. Sí, sí, por eso. Que si no son cuatro, vamos, tres seguro. Que eso, siendo Alemania, como es la escena alemana, yo creo que es bastante meritorio. Sí, pero bueno, con la tendencia... Dime. La escena alemana ha cambiado mucho, porque Mouz y Penta no son ya puramente alemanes como eran antes. Claro, eso te iba a comentar. O el 80% de alemanes, entonces ya les queda poco. Eso te iba a comentar, que mientras que Penta y Mouz han tirado más por un concepto internacional del equipo, haciendo muchos cambios con fichajes de fuera de Alemania, Alternate Attacks, en una de las entrevistas, no me acuerdo a quién se le hicieron, pero una de las entrevistas que le han hecho en la SWC, Rubén, le comentaban eso y decían, para nosotros la comunicación es importantísima y por eso no vamos a fichar a nadie de fuera de Alemania. Eso mezclado con que Penta y Mouz no les van a quitar a nadie, pues te sale que obviamente es un equipo muy estable y que los resultados se acaban notando a largo plazo. Sí, es lo que estabas comentando antes, que parecían una mentirita cuando le ganaron a GodSend. Eran GodSend, ¿no? Sí, sí, a GodSend Online. O Online. Creo que estaban los dos en... No, GodSend estaba en lo de... GodSend estaba en lo de Starladder, pero para el Alternate Attacks estaban en casa. Que a lo mejor puede ser que un equipo que empiece a darse conceder en los Tier 2, porque yo creo que hay que considerarlo ya Tier 2, Alternate. Van al Minor, veremos por dónde sale. A ver, capaz de pegarse la del grupo. Es un Minor, acuérdate que lo comentábamos la semana pasada un poco por encima, aunque le haremos ya la previa el jueves, que quitando GodSend teóricamente y Heroic, los otros seis pueden ganarse entre ellos todos. Entonces luego ya quedará que o GodSend o Heroic se deje en algún partido que no deban para que entre una plaza del otro, pero a priori son dos y seis. Lo dicho, hablaremos el jueves. Ahora ya sí, el tema clave. Venga, Gaby, regrate, hazme un monologuito. Cloud9 le gana ese cala al final de la Pro League. No, a ver, decir que la LAN brasileña ha sido bastante tosca en cuanto a realización, a pesar de que la llegan, ha sido bastante mala. Las instalaciones eran muy malas, pésimas. Pero las instalaciones de los grupos, de la fase previa. Claro, paupérrimas, de hecho, un nivel muy bajo. Pero bueno, lo que querían hacer el torneo allí, y ha quedado demostrado que no tienen capacidad para hacerlo, aún menos la fase de grupos. Eso yo creo que al final es preparación. Que yo creo que... Es que... Fue muy cutre la fase de grupos. Ya, no, no, sí, sí, pero piensa que te tienes que remontar a CENO muchos meses para ver que los torneos solo tenían un recinto. Y ahora ya tienen dos. Es normal que sedes que no han acogido torneos de gran índole, nunca, no estén tan preparados, no lo tengan tan planeado, llegar así. También te digo, si esto lo organiza SL, el señor SL tenía que haber mandado a 15 tíos un mes antes a cerciorarse de que todo vaya a la perfección. No pueden jugar un partido en un baño. No, no, no pueden jugar un partido en un baño. Pero fue muy contraria, me hay que puntualizar. Y ahora ya si quieres ir que vamos a lo importante. Te dejo que hables de ese call y ahora ya hablamos de lo demás. La mentira. Una vez más, confirmada. Hay que vamos a jugar en casa, lo vamos a dar todo. Nos hacen camisetas especiales porque somos así de pijos, perdón, y queremos camisetas con la banderita. Porque somos muy así y jugamos ante nuestra crew. Toma. En la boca. Coño ya. Perdón. A todo esto, lo que Gaby está pintando, o que el que lo escuche fuera de contexto y sin haber visto la competición, creerá que SK se llevó un 0,5 en grupos. SK pasó primero de grupo. Ganó cómodo su semifinal y estuvo a un mapa de llevarse el título. Lo que sí Rubén... Ridículo espantoso. No ganar en casa. Sita el máximo favorito. Y pelea contra C9. Y lo que estoy diciendo, que quizás no está el ridículo porque estuvieron ahí cerca, si extrapolas y sacas fuera del contenedor, del continente, la final, Rubén, el primer mapa se lo llevaron de milagrito. Y viendo cómo quedan los otros dos mapas, el repaso que se puede haber llevado SK hubiera sido histórico. Tío, el primer mapa se lo llevan por el... La ronda creo que es que de Fusataco que mata automática a los cinco. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. Esa es ronda. Ganaron esa ronda de Club Nine y ya es 2-0 facilísimo. Que luego el mira hacia el Duk2 lo ganaron sobradísimos. Es que el Duk2... Es que parecía niños contra mayores. Es que los de FK no lían nada. Es que me lo torneíto de los dos nuevos, de F9. Incluso Skaduel jugó bien, lo que pasa es que eso era ya extrañísimo. Skaduel ha jugado bien después de... Pero yo no me acuerdo dos meses, ¿eh? Quizás lo que ha hecho que Club Nine dé el salto que le faltaba es eso, Gaby. Bueno, y Crotomatic estaba a nivel... Sí, pero es que los chinos llevan estando ese nivel desde que están. Sí. Pero sí, es que lo de Skaduel se nota. Es que era superclack, supercrack. Y no estaba a nivel. Entonces, pues sí, se nota. Yo creo que Skaduel... Es como cuando funciona en VIA. Si no funciona en VK, no funciona en VIA. O sea, aquí tiene que funcionar Skaduel. Porque Knothin te va a hacer tus cosas. Stiguit te va a hacer tus cosas. Automátic te va a hacer tantas cosas como te ha hecho. Y en general todo. Rubén, lo de los chinos es una auténtica animalada. Robotizado, lo seguimos comentando ahora. Mientras enchufas y desenchufas, para continuar un poco por ese hilo, leí un tuit, Gaby, que Stigui hace tres años todavía no sabía ni lo que era el CS. O sea, no es como otros que vienen de la 1-6 o del Souls, aunque no hayan competido en nivel profesional, pero vienen ya con la trayectoria y poco a poco han ido creciendo. Stigui hace tres años no había tocado el CS en su vida. Es asiático, es una raza superior. Imagínate la curva de aprendizaje de ese chico. Es que si en tres años ha pasado de no haber jugado absolutamente nada a esto, al nivel al que está, ¿dónde está el techo, Rubén? Yo estoy igual que él y es que siento un banco. Aunque yo empecé a jugar hace tres años o una cosa así. Ya, pero la curva de aprendizaje es nula. O sea, no hay curva. Es que no hay curva. Lo vio una recta hacia abajo. De hecho, puede ser que sí. Sin faltar, claro. No es una barbaridad. Sí, tan malo es, sí. Sí, no, es malísimo, Rubén. Pero que más allá de eso, lo de Stigui y lo de Automatic, Gabi. Acuérdate, cuando lo veíamos en TSM, pues decías, ese chico tiene cosas. Pero ya está, no, no, la verdad es como son. No pensábamos que iba a funcionar también el fichar con Automatic y también tiene una cosa. Yo creo que ellos mismos tampoco. Ellos se la jugaron. O sea, se hicieron un all-in. O sea, al igual que se hicieron el all-in, fichando a Stigui en su momento cargándote a un IGL por Stigui. Viendo que ha funcionado a Stigui, dijo él, que era mi amigo Automatic. Y dijeron, si tú lo dices, pa'lante. Hay gente que se hace all-in con costas. Hay gente que hace all-in cambiando a JL por costa. Sí. Y pagaron por costa dinero antes de eso. Sí, también. Esa es guapa. Lo que también queda remarcar, más allá de Cloud9, bueno, el octavo equipo que gana un título en los últimos ocho torneos. Nadie repite título desde el mayor de Columbus. No, las finales de la Pro League, que las ganó SK, y creo que el anterior torneo había sido el mayor de Columbus, por eso repitió. Pero a partir de ahí, el siguiente ya fue la... Las finales de la ECS las ganó G2, y desde ese momento todos diferentes. Virtus pudo repetir, pero decidió que le apetecía perder la final. Virtus quería que se mantuviera la lista de equipos nuevos. Porque, como siempre, los polacos, siempre hay que hablar de los polacos, pues piensan en el global y dijeron, ¿para qué repetir? ¿Para qué? Y el torneo está igual. O sea, además es que ya tenemos comida en la moral a... ¿Cómo se llama este equipo brasileño? Que es tan bueno. A mentiras gaming. No, es que iba a decir inmortales, pero inmortales 3-3. ¿Qué no son inmortales? Pues no sé. Jugaba el antiguo jugar de... DSK, de la mentira esta... Es que las... Qué cutres sean las camisetas, ¿eh? Bueno, seguimos. Eh, la mentira esta de... DSK, que era jugar de ahí, es un grandísimo jugador de ECS, ¿eh? Zeus, la verdad. Es una cosa mala. ¿Mala? ¿Mala? Pero... Pero mala con avaricia, ¿eh? ¿Pero mala? Es que es muy malo. Es muy malo. Si alguien nos dice... Os pregunta por Zeus, le decís... Es muy malo. ¿Lo ha dicho Gaby? ¿Y ya está? No hace falta decir más. Muy malo. El que sigue de dulce Rubén es Magic Boy, ¿eh? Tengo puestas las estadísticas ahí en el stream. Y es que está topeando en todas. Estuvo enfermo, ¿eh? En ese torneo. Jue, pues... Volandud. Y eso que dignita no pasó de grupos. Claro. Precisamente por eso. Porque tuvo la indigestión alimentaria. Normal. Sí, sí, sí. Pero es que... Joder, es que normal. Y por cierto, ahondando en eso, ¡qué cerdazo SMSL! Efectivamente. La fiesta esa que hicieron. O sea, normal que luego le roben a la novia. Uy, cómo estoy yo hoy. Uy. Oye, cómo estoy. También te digo. Cierto grupo de castles y admins en Valencia se dejaron una piscina cubierta más o menos igual. Y seguro que no eran extranjeros. Y no eran extranjeros. Bueno, a uno se le entiende poco cuando habla. Joder, Fabián. No, la verdad es que nosotros recogimos algo más. Algo más sí que recogimos. No lo dejamos como SMSL. Yo ya recogí bien, ¿eh? Sí, recogiste a toda la gente que había por la calle por la mañana ya, ¿no? Eh... Pues sí. Habíamos bastante gente así a la semana mañana, ¿eh? Normal. Es la hora en la que la gente se recoge. Sí, sí. Y con mucho disfraz y tal. Es lo suyo. ¿Tú no te has disfrazado? Iba ya disfrazado de mí mismo. O sea, daba miedo. A lo mejor te empiezas a poner una camiseta de Brasil disfrazado de mentira. No creo. A mí no me gusta hacer daño. De hecho, estuve aprieto de comprarme la camiseta esa que tenía en DSK. De la derrota. Y que me la firmaran. Para quemarla luego. Perdón, ¿seguimos? Dos equipos con representación española que hemos tenido en la competición. Optic con Mixwell, Lowell con Mousesport, Rubén. Vaya manera de reventar el cartelito de Soyo, el nuevo de Lowell. Impresionante en su primer gran torneo. Sí, el mejor de Mousesport de lejos. Y ahora de Mousesport, Nico, sobre todo el Mirage contra Club Nine, creo que fue. Estaba desaparecidísimo el pobre. No se enteraba de nada. Nico, desde que es IGL, ¿por qué no hay otro? Pues no, porque quiere seguir trincando y cada vez después las carencias se palpan. No, pero refiero que desde que Nico tiene que salir IGL, empieza a desaparecer más a menudo de lo que lo hacía antes. ¿Más aún? Joder, de la época de Gopi, Nico, estaba en todas. No desaparecía nunca. O sea, te podías hacer partidos de 35 y partidos de 20. ¿Por qué no es mentira? Si no te estoy diciendo esa mentira. No, pues que no puede ser mentira, si es uno de los mejores del mundo. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Que desde que es IGL, empieza a desaparecer más. Bueno, pues tenemos a Lowell, mejor, pero ahí está que él. Y a Chris Jota, que ojo, lleva unos meses. Bueno, un mes, lleva un mes y medio. No, desde que estaba Oscar y pre-Oscar, juega bien Chris Jota ya. No, no, que está jugando muy bien, de hecho. Pero vamos, Lowell ha entrado como como entraba Fanatic en tiempos así, como una elefantura de cacharrería. Joder, ¿qué tiempos jugaron Fanatic cuando hacían esas cosas así? Menos partiditos se marcó Lowell en cuartos. ¿Cuál? O sea, Optic, perdón. Optic que perdió con Cloud9, de más paliza de lo que esperaba. O sea, recordamos que los dos últimos botes que les habían presentado, online eso sí, pero los dos se los había llevado Optic. Aún así, venía Cloud9 como favorito, pero no se esperaba tanta diferencia. Pero es que Cloud9 en Playoffs ha sido un abuso, Gaby. Un auténtico abuso. Y de hecho es lo que comentabais antes, Rubén y tú. Si no es por ese milagro de remontada, hubiera sido una final de paliza. Porque es que a Optic le metieron un severo correctivo, pero no solo con eso, sino que en SEV también, bueno, en SEV también, en un mapa. Pero... No, le metieron 2-0-Mouth, ¿no? Es verdad, 0-Mouth fue 2-1 el de Nip. Sí, sí. Y sí, una auténtica paliza. O sea, era el típico torneo de C9 que lo juega bien, pero que no estaban ni Virtus ni Fanatic para pararles. Y tal cual, lo han ganado. Sí, pero el típico torneo que Cloud9 juega bien, hay más equipos que le suelen parar. Sí, no, no, pero hombre, yo me acuerdo de esos torneos, por ejemplo, Valencia. Valencia, perdieron con un TSM en la final. Sí, esos dos meses de Valencia. No, fue con Fanatic. No, a Fanatic le ganaron en semis y al final la perdieron con un TSM. Ganaron una Nip en semis y perdí... Ganaron a Fanatic en semis. Vale, vale. Hombre, me acuerdo yo que lo estuve castiando y lo celebré. Ah, ¿por aquí entonces casteabas? Pues estaba yo allí. Ah, a lo mejor sí, en eventos presenciales sí vas. Ya desde casa no fue nada más. Y ni en eventos presenciales tampoco, ¿verdad? Hago programas de Operación Trufo. Así ha... Ha decaído mi carrera. ¿Era necesario sacarlo otra vez? Sí. No, pero para que quede una imagen clara de... A ver, yo sí que es un día que vengo a hablar de Operación Trufo. Digo que son todo lo que son y ya está. No, ya no, sí, ya hemos terminado con la programación especial de Operación Trufo, Gavi. ¿Ya no hay más? O sea, ¿ya vas a dejar de spamearme en WhatsApp y en Twitter? Sí. Hasta dentro de aquí. ¿O qué bonito? Otro reencuentro. A no ser que a los de Universal Music se les ocurra hacer OT2 el reencuentro. ¡Qué bonito! Por fin. Uy, qué noticia. Este sí que es una buena noticia. Pues que eras un poco spamer, ¿eh? Yo lo justo. Lo justo. No sé en qué te basas. Por lo visto, ¿hay Sarseo con la LVP? ¿Habéis leído otros algo? Lo está leyendo, pero no lo pronuncio. Me da igual. Pero no, si... Uy, es que desde que me he vuelto así de... Eso es la leche. Pero si no es el me da igual. Es que me digas qué ha pasado. Según dicen, han quitado un equipo para meter a los cadian. A ver, lo tenéis ya en pantalla. El hilo de media vida donde en teoría está la información. El señor Semizo, que pone... Hoy mis colegas y yo nos planteamos la pregunta del título. Una pregunta un tanto curiosa y peleaguda a la vez. Resulta que llevamos inscritos desde hace una semana en el torneo clasificativo de división de honor del OVP. Cuando de repente, cuando comienza el torneo, vemos que mágicamente no estamos en el bracket. No solo eso, ya que además se hace un cambio repentino dentro del mismo entre los que sí estaban dentro. 38 minutos antes de comenzar se inscribe un equipo. Cadien. Cuando lleva dos días cerrado. Y la primera pregunta que me viene es, Rubén. Cadien no tenía la plaza de coordenaditas del primer cualífero en el segundo. Y ahora es lo que estaba leyendo, que le preguntaba a Bárbara en el hilo. Y ha dicho que como hicieron el cambio de MOPOS... Pierden la plaza. Han perdido la plaza por un cambio. Es que vas a ver tú qué normas más... Pues lo mismo que las normas de la primera jornada. Que esto se le inventan. No, pero una cosa es lo de las normas de no te dejo hacer cambios hasta X fichajes, hasta X fecha. Y otra cosa es que juegues un cualífero, hagas un cambio y se te vaya el garete en la plaza. Es que esto castiga más aún que a los de división de honor. Porque tú en división de honor sigues dentro de la liga. Puedes capear el temporal. Y en cuanto puedas escribir a tu quinto jugador, mejorar o no los resultados. Pero aquí, un cualífero, el primero que se jugó hace mes y medio. Si haces un cambio entre ese mes y medio y el final, cuando juegues los playoffs, que es dentro de otro mes y medio. O sea, en tres meses, si haces un cambio, pierdes la plaza. A lo mejor eso es un poquito más severo que lo de los fichajes de división de honor. Es que si viene un equipo de división de honor y te quita uno de los tuyos, es que te pegan una jodida terrible. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos creo tweets de LVP comentando la situación. Vamos a ver si me cargan. Vale. Por orden. Los equipos que no están en el bracket final es porque han realizado cambios en las alineaciones. El equipo ha pasado a estar incompleto. Explicación a lo sucedido. Las inscripciones se cerraron esta tarde una vez que la competición estaba completa. Han habido equipos que han hecho cambios en las alineaciones del equipo. Lo que el sistema los ha puesto como incompletos. Tras esto, se han liberado plazas. De las que una de ellas la ha cogido el equipo Cadien libremente. Ya que había una plaza disponible. Las inscripciones se cerraron cuando la competición llegó a 64 equipos. Después se pasaron a equipos en formación. Y a las 8 había 63. Equipos, por lo que se volvió a abrir inscripciones y entró Cadien. Solo los capitanes de los equipos afectados pueden abrir incidencia. O sea, que misteriosamente. De los 64 equipos, uno tenía cambios desde que hizo la inscripción. Se ha ido al garete. Y misteriosamente, en ese momento, le ha llegado un aviso al señor Cadien y le ha dicho que entre. Demasiadas casualidades, ¿no, Gaby? Rubén, que Gaby ha muerto. Perdón, me he muteo para toser. Perdón, perdón, pero estoy aquí. No, no, que sí, que son muchas cosas y yo creo siempre las casualidades. Yo quiero entender que más que casualidad, es algo que Cadien ha avisado al LVP y les ha dicho Oye, si hay una plaza libre, o le preguntaría en plan, no hay manera ya de que entremos. Y le dijeron, si se queda en una plaza libre, se vuelven a abrir inscripciones. Vale, avísame si es así. El LVP revisa, un equipo se cae y avisa a Cadien y escríbete. A mí me parece bien que hagan eso. Quieren meter un equipo que ha despuntado y me parece bien porque para sus intereses de la liga está bien. Pero que lo digan abiertamente. Diga, pues metemos a este, hacemos lo mismo que hizo la SL con Virtu, acuérdate. No, pero es que esto los ha metido en el torneo clasificatorio. Ya, por eso. O sea, que ahora mismo palman el primer BOU uno y ya. Pero es que es una tontería. Eso, hubiera sido mejor. Pues abrimos la plaza a 75 equipos. Y estos por haber ganado el torneo, les dejamos ya hasta la segunda ronda. ¿Pero qué torneo? Si no tiene nada que ver el LVP con Madrid Gaming Experience. Bueno, ya no tiene nada que ver, pero me refiero a que no es el torneo. Pero bueno, que han despuntado, les ponemos en segunda ronda porque son clases de serie. Hala, ya está. En lugar de andar con esta estropelía. O sea, es una estropelía. De luego. La cosa, Rubén. KPI y coordenaditas. Bueno, KDM peleándose por las dos plazas que hay en este cual. Porque en este B iban. O sea, son dos plazas, ¿no? ¿Esto no es el tercer sprint o...? Este es el tercer clasificatorio. ¿El tercer clasificatorio? Solo pasa uno por clasificatorio. Es verdad, pasaba uno y luego se iban todos al... Yo una duda que tengo es el primer clasificatorio a quien se lo ha por ganado. Hay que quedar al que palmar en la final, te imagino. Que, según él, yo por una idea creo que fue Euphoria. Pues Euphoria ha hecho cambios desde entonces. Es que va a empezar así y no va a clasificarse nadie. Porque ahora ha hecho todo un cambio. Los 64 equipos. Pues es que... Yo te digo que a día de hoy tres equipos deberían estar en División de Honor, que son Euphoria, KPI y KDM. Y damos gracias y del torneo de los plazas que sale uno. Es que hacemos que van... Se va a clasificar unidad, gracias. Claro, es que deben pasar dos a jugar los play-offs contra los de División de Honor. Espérate que llegue uno. Bueno, lo dejamos aquí. Volvemos el jueves en cuanto acabe el partido de División de Honor. Ese Kik-Basconia, si mal no recuerdo. El partido empieza a las nueve y media, pues... Y a lo mejor estoy. Y a lo mejor está, Gaby. Sí, cada vez me gusta más volver aquí. Se os echa de menos. No, genial. Bueno, pues Gaby a lo mejor está. A nosotros a mí no, pero bueno. A ti siempre te echamos de menos, Gaby. No, porque has hecho un programa, o sea, un... ¿Qué tiene que ver? Ahora que no nos escucha nadie, de pure shit. ¿Y qué tiene que ver que haya hecho eso con que te eche de menos? Porque me odias, o sea... No, porque lo he hecho antes. O sea, odiarte hubiera sido... Tenemos el programa a las 10 y le voy a dedicar 10 minutos a eso. No lo he hecho. Lo he hecho media hora antes porque no te odiaba. Y quería que no pasaras por ello. Me entristece mucho. Que hables de OT. Porque de OT solo hay una cosa que hablar. ¿El qué? De Natalia. Es que yo creo que no hay nada más que hablar de OT. Si llegas a ver el concierto de ayer, te digo yo que hay más de lo que hablas. ¿Quién? Natalia, Nuria, Fergo, Gisela y Mireya. Y Chenoa, 5. ¿Cela? Sí, a mi caso. Las 5. O sea, quitas a Rosa y a Vero y todas. ¿Has mejorado el tiempo, Gisela? Todas. O sea, te digo, te quitas a Vero. Ahora son maduritas, ¿no? Te quitas a Vero, te quitas a Rosa, todas las demás. Uy, Rosa. Uy, qué mal de hoy. Pues eso. Lo he dicho, volvemos el jueves. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado desde la noche y media con esa locura de OT. Y el programa de ahora. En YouTube estará el programa en algún momento. Esta noche o mañana por la mañana. Nos podéis seguir en Twitter. Ahí tenéis nuestras cuentas. SergioGott con 0gaviubi barra baja ln Ruben barra baja Lionel. Ya más CSGO. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!